Hola a todos, aquí estamos en el taller con Juanpa y vamos a grabar un vídeo muy interesante, así que atentos todos, de la RG30 y vamos a ponerla en marcha. Ahora está sin batería, cero de batería, entonces bueno, para cambiarla lo que habrá que hacer es desmontar toda la parte trasera, es decir, el subchasis, bueno, el colín, mejor dicho, porque el subchasis se mantendrá en su sitio. Y estoy con Juanpa que me va a ayudar a desmontarlo, ahora está todo presentado, el colín y la quilla, entonces las sacaremos y veremos la parte interna, es decir, el chasis original de una RG30, que no hay vídeos de este tipo en Youtube ni en ningún sitio en Internet y sin duda será muy interesante por si alguno valora hacer alguna RG30 réplica sobre una base RG36 como la que tenemos en el taller. Así que bueno, vamos a ello y primero que quitamos. Vamos a empezar por la quilla y luego ya nos vamos a... Dime si quieres ayuda, igual apoyo el móvil, ¿no? Sí, voy a dejar aquí un segundo en la taza. Estos son anclajes rápidos y tiene tres por cada lado, así que bueno, sin rayar nada, lo retiramos. Y ahora seguiremos con el colín, que por cierto, para retirarlo, ¿no te acuerdas cómo era, Juanpa? Tenemos que sacar estos tornillos, tenemos aquí la llave en el contacto puesta, entonces se retiran uno, dos, tres, no, uno, dos, tres, en el otro, otros tres y este central también y este otro hay que darle media vuelta precisamente por esto. Tiene un sistema de seguridad que si no accionamos ni quitamos esta tapita, este acolchado, nos impediría sacar el colín. Así que bueno, ya está todo. Con mucho cuidado para que no se raye nada. Y bueno, aquí tendríamos ya el subchasis al descubierto de la RC30. Como veis, en buen estado, conserva sus pegatinas y la batería aquí estaría muerta total ya que no hemos arrancado la moto en tiempo y ya en su día cuando nos llegó venía con la batería bastante bajita, descargada. Así que nada, lo suyo será reponer la batería, nueva gasolina, nuevos líquidos y ponerla al día. Bueno, aquí si se fijan, ya pueden ver como una moto de competición tiene el subchasis, ¿sí? Todo en aluminio, con lo justo para sujetar a una persona. Y en este caso el escape también que, como sabrán, en este modelo sale por la izquierda. El escape es original, lo único que está aquí un poco irregular es la soldadura. No sé si por algún golpe o por qué motivo, pero bueno, son motos circuiteras, deportivas y la mayoría, por no decir todas, han sufrido algún tipo de caída o golpe. Aquí vienen recambios que son, solo lo vamos a encontrar en la RS-30, como las tapas de magnesio, ¿sí? Hay otros detalles como en las bielas, pero eso no lo podemos ver a simple vista. Y para reconocer una RC-36 frente a una réplica, una RC-30 frente a una RC-36 réplica, ¿en qué tendríamos que fijarnos? Se van a dar cuenta, sobre todo en esta parte, que la RC-36 aquí continúa el chasis. Digo, sí, las cosas más fáciles de ver. Esto, el escape, es muy difícil que hayan hecho la salida por la izquierda sin modificar. Hay que hacer un sistema de escape completo para el lado izquierdo, para la réplica. Exacto. Aquí también, esto hay que fijarse, en el MR-7, ¿verdad? Sí, algunas también tienen, por ejemplo, partes que comparten con la RC-30, pero el MR-7 ya viene siendo el modelo de la RC-30. Es la denominación que aplica Onda para este modelo. Aquí ya van a ver que esta horquilla es bastante difícil de conseguir, sobre todo por el anclaje rápido del eje delantero. Para hacer una conversión 100% original a una RC-30 réplica, haría falta el tren delantero. Los retrovisores son muy complejos de conseguir. Estos se encajarían del modelo CBR-900, pero no subiría tanto de vueltas, creo que se quedaba en 12 o 13.000. Estas son 16.000 kilómetros reales, placa nacional y en muy buen estado, está restaurada. Pues ya bien, es un modelo que se hicieron, se fabricó simplemente para homologar la competición, como es el caso de otras clásicas. Se fabricaron 3.500 justo de estas. Les hacía falta 500, 500 unidades para producirlas para el campeonato. Pero bueno, al final sí que fabricaron alguna más y pese a ser una moto cara, se vendieron todas, todas. Es un motor de cuatro cilindros en V. Se pueden ver aquí los dos colectores delanteros. Los otros estarían ya más escondidos. Por aquí se dejarían ver. La distribución es por engranaje. A diferencia de la mayoría de los motores que traen distribución por cadena, la transmisión hacia los árboles de leva, digamos, en esta moto, es por engranaje. Así que bueno, yo estoy aprovechando, matrícula Valencia, ya lo veis, estoy aprovechando para hacer un montón de tomas. Por si algunos os animáis con un proyecto de conversión, R-T30 réplica, pues que la tengáis a mano. Bueno, por ejemplo, el tirador del aire, como lo veis, se localiza aquí. El grifo de la gasolina lo tendríamos aquí dentro. Este depósito es de aluminio y sería muy complejo o caro localizar uno. Entonces, bueno, lo que se venden son réplicas de este depósito y del subchasis. Uy, del subchasis estoy diciendo. Del colín, que sería en fibra. Lo mismo para la quilla. Y en cuanto a los pilotos de freno, que estarían ahí integrados, ¿de qué modelo Juanpa se podían conseguir estos mismos? De una italiana venían una imitación. De la Cajiba Mito. Exacto. Estos son los originales de Honda, pero los de Cajiba Mito son 90% iguales. Mismo tamaño, misma forma y serían totalmente válidos. Luego ya, el asiento del conductor. Habría que hacerlo a medida. Y esta parte esponjosa para el respaldo, digamos, también. Igualmente artesanal. Aquí estaría la boca donde se ubica el grifo de la gasolina. Y no sé si nos dejamos algo. Pues no. Si quieren reconocerla, ya se dan cuenta que esto es una moto hecha para competición. Fíjense simplemente el monobraso. Detalles como el aluminio en el subchasis. Este es el caballete original, por cierto, del RC30 con el que se vendía la moto. Y bueno, lo que voy a grabar un poco también esta zona para que vea la gente dónde puede reubicar todos los elementos. La batería estaría aquí encasillada, guardabarros, soportes varios, con la salida de intermitencia a cada lado. Suponemos que esto se podrá conseguir de cualquier otro modelo Honda. Comparte con otros modelos intermitentes. No son difíciles de conseguir. Sí, mismamente la Honda XBR500 creo que lo lleva. Esta es una moto de los años 80 y largos, 90. Así que las motos Honda de los años 90, también igual hasta las Africa Twin, ahora estoy en duda, pues lo mismo llevan estos intermitentes. Sería cuestión de revisarlo. Pero bueno, el recambio que se consigue, salvo los retrovisores, que sí que cuesta más. Y por supuesto lo que explicaba Juanpa de las horquillas. Lo demás se consigue bastante fácil, digamos. Voy a enseñar ahora el radiador. Y desde luego esta moto, pues bueno, un peso muy reducido. Creo que no llegaba a los 180 kilos y de comportamiento se maneja como una 2,5. Entonces, bueno, el siguiente vídeo que hagamos, con la batería cambiada nueva y revisada la moto por completo, procuraremos arrancarla, que la verdad que será un lujo tenerla en marcha. Y por supuesto, una vez hayamos hecho esto, pues habrá vídeo. Ahora ha entrado un poco de sol, para que veáis todo esto. El neumático parece que le ha andado un poco de caña, ¿no? Sí, el que lleva esta moto... Sí, despacio no vas en circuito con esto. Y a nivel desperfectos, pues bueno, ya se veía el colector. Aquí el plástico un poco dañado. Pero por lo demás está muy bien. Aquí igualmente estas tapitas, un poco dañadas. Y estos agujeros tampoco son originales. Pero bueno, la moto está 98% original y perfecta. Así que nada, con esto nos despedimos. Y espero que os haya resultado el vídeo interesante. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.